San Francisco ha conseguido su primera victoria en la Liga del Cercado, ha sido precisamente en esta cuarta jornada, que se ha jugado íntegramente en el Estadio Melgar. La victoria de San Francisco por 5 tantos a 4 sobre FS Pierola tuvo como gran figura a César Portugal, jugador defensa que hizo un hack trick y que encaminó la victoria de su equipo. La primera vez que convierto 3 goles y espero llegar por el mismo camino en el próximo partido y este es un gran inicio, una gran remontada para el San Francisco para llegar entre los 6 primeros. Desde la primera fecha San Francisco demostró ser un equipo muy complicado, pero los resultados no le estaban acompañando. Tuvo dos empates y ahora su primer triunfo. No teníamos el picture tan bueno como el año pasado, pero bueno esto está para cualquiera, el picture nos tocó con equipos difíciles, ahora son equipos más accesibles, pero al final somos 11 contra 1 y tenemos que demostrarlo en la cancha. En el primer tiempo las cosas no iban del todo bien para San Francisco, pues tenían el marcador en contra. Los tantos para San Francisco fueron anotados por D'Angelo Rodríguez, Eduard Sala y en tres oportunidades por César Portugal, en tanto que por Piérola anotó Milton Quispe en cuatro oportunidades. Unas desatenciones atrás, bueno nos costó que nos pusiéramos en contra del marcador, pero nosotros somos un equipo que tiene mucha experiencia y en medio del tiempo pudimos replantear y bueno podemos voltear el partido y sacar tres puntos que son importantísimos para lo que viene al campeonato. La próxima fecha San Francisco jugará con Alianza San Isidro, la jornada número 5 se disputará entre sábado y domingo. Si bien es cierto a veces lo táctico que hay de lado cuando no hay ganas no se le pone el mejor intusión para revertir sobre todo un partido que tenemos al contrario, pero bueno el sacrificio y el desempeño de cada uno nos ayudó para voltear el marcador.